Es el primer caso que se da en España del nuevo coronavirus que viene de Oriente Medio. Se trata de una mujer de 61 años de origen marroquí, residente en España. Había viajado en octubre a Arabia Saudí y a la vuelta fue ingresada en el hospital Puerta de Hierro de Madrid por una neumonía. Si os fijáis, prácticamente todos los casos son importados, los que se han producido fuera de Oriente Próximo, que es donde se han producido la gran mayoría de los casos. De los 150 casos, prácticamente 140, 130 y tantos se han producido en Oriente Próximo y la gran mayoría de ellos en Arabia Saudí. El coronavirus causa fiebre, tos y dificultad respiratoria. Este virus es responsable de dolencias leves como catarros y de graves como el síndrome agudo respiratorio severo. Es un virus que se transmite muy poco, una capacidad de transmisión muy baja. Ha producido hasta la fecha muy pocos agrupamientos de casos, es decir, en los que haya podido una transmisión secundaria. Son muy limitados este tipo de agrupamientos. No se tiene muy claro cuál es el origen del virus. Sí que se sabe que la transmisión secundaria a partir de un caso índice como es este se ha producido en contadas situaciones y no ha ido más allá de uno o dos casos secundarios en contactos muy estrechos. Hasta el caso de España, fuera de Oriente Medio, se habían contado enfermos de coronavirus en Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Entre los 150 pacientes que se han dado desde hace un año, se han producido 64 muertes.